¿Estás muy cansada? Sí. Ya. Se tienen que ir a despedir. Bye, bye. ¿Qué pasó? Con ese ánimo. Van a venir con la media. ¿Cuántos goles hizo? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? ¿Ocho? ¿Ocho? Ya, el equipo ahí. El grito. Y el aplauso final. Y el baile de la Nayade. Vamos. Baila. Ya, pues baila. Baila, baila. ¿Ya qué va a bailar? Ah, falta la Antonia entonces. Pero baila sola. Mi compadra. Mi compadra. Uh. Ya cántenle a la Nayade para que bailen. Ah, lo actúe bien. ¿Cómo van a estar tomando bebida? No, no. No, no. Ah, ¿cómo van a entrar? Uh, no quiero. Oye, mi esposa. ¿A dónde está mi esposa? ¿A quién van dedicados los goles? ¿A quién van dedicados los goles? ¿A quién no? Oh, Anitta. Mira, mis. Mira. Ahí está tu... Tu cami. ¿A quién? No, pero... ¿A quién está ahí? Nayadete. ¿Para qué se vio? ¿Hola? ¿Para qué se vio? No, para usted nomás. Después lo... Pero privado, para nosotras nomás. No, nos convidó. ¿Qué cosa? ¿Para que leas una foto? ¿Una fanta? No, me gusta la fantacera. Hola, ¿está enojada? ¿Está enojada? Mira, voy a mostrarle la foto aquí en el video. La cigre. No, no. No, no tiene el mío. ¿Qué pasó? Yo le voy a primero un poquito. Natalia Vera, qué linda. No, no tiene el mío. 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 La Cami que no quiere salir en el video. No, no, no. ¿Ya van a salir en el video o no? Sí, sí. ¿Ya ves? Ya te mostré, Siri, lo siento. Mira si son iguales las cucuitas, miren. Ahí está la abuelita del equipo, miren. Oye, ya no están en fútbol. Abuelita. ¿Y no se sigue con él? ¿Sigue con él? Espera. Y la guaguita. ¿La guaguita? Está se la gusta. No se la toma medio. ¿La grabo? No. 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 Gracias.